que tal banda y multibanda que me siga aquí por el youtube, ya no había hecho, ya no había subido videos pero me encuentro aquí en Oaxaca, estamos aquí en el árbol del tule, vamos a dar una vueltita después de tanto tiempo que no venía, muchos años, vamos a dar la vuelta vamos a caminar, a dar la vuelta, vamos a ver que nos encontramos por aquí y pues a echar una comidita porque ya es tarde bueno estamos llegando a lo que es la esplanada de aquí de Santa María del tule como ven está grandísimo, hay varios puestos igual para comer y todo para que cuando vengan su visita aquí pues vengan aquí a comer y como ven en letras monumentales, al fondo vemos el tule, la presidencia todo el jardín que se encuentra aquí en el poblado esto es parte de la presidencia y el tule más cerquita estamos viendo aquí este abuehuete, el más conocido como el árbol del tule un hermoso árbol y de fondo está una iglesia que también ahorita la vamos a visitar es un punto, si vienes a Oaxaca que no debes de dejar pasar visitar el árbol del tule en esta ocasión pues ya entramos tarde y como ustedes ven se paga 20 pesos por entrar y poder tener una vista más cerca al árbol anteriormente o se encuentran unos niños que te van señalando las figuras que tiene este hermoso árbol por la parte de abajo y en lo que son las ramas pero me extraño ahora no, no hay ninguno así que pues no podemos apreciarlo bien, no sabemos que figuras hay yo nomás me acuerdo del rey león y de la melena perdón y de lo que es el elefante de otras figuras la verdad no me acuerdo así que pues vamos a quedarse de ver esa parte pero vamos a disfrutar un poco más de este hermoso lugar de ver este impresionante árbol más conocido como el árbol del tule y como ustedes ven este árbol pues es de los más emblemáticos en todo el mundo pues tiene más de 2000 años y pues es el tronco más grande que existe en el mundo esos son los datos que tengo mide más de 42 metros de alto y pesa más de 500 toneladas wow, es algo impresionante este inmenso abuehuete que está muy padre, está muy bonito vengan a visitarlo cuando vengan a Oaxaca no olviden visitar el tule no, 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 no no, 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 no Les voy a mostrar esta iglesia que se encuentra también aquí en Santa María del Tule, que es la iglesia, que está aquí a un ladito del árbol del Tule, esta es parte del jardín, muy bonito, muy bonito jardín que tienen, las hubieron, ingeniaron bien y esto es la iglesia por dentro, que se encuentra aquí a un ladito del árbol del Tule, hermosa, muy muy hermosa capilla que tienen. Se dice llamar el elefante, la melena del rey león, esta es el elefante, y pues de las otras ya no me acuerdo. Les pareció este pequeño recorrido por el árbol del Tule, en realidad está muy cerquita de Oaxaca, unos 15 minutos, hablo mucho, padre yo tenía rato que no venía, Pero bueno, nos vemos en otro video. Saludos.